Aquí en este video vamos a estar relacionando a la cuarta parte, no a la tercera parte Estamos relacionando a la tercera parte de la máscara de los suscriptores Vamos con este video, vamos Y bueno muchachos, muchas personas que hayan visto por acá en los videos no están suscritas Suscribirse es muy gratis, el mayor apoyo que nos pueden dar ustedes muchachos es con una suscripción Entonces Dios los bendiga muchachos, suscríbanse, denle a like y sigamos con este video Aquí Javier, CGGDX, como pueden ver ahí en pantalla está bien Apenas pues lleva algo más o menos, tiene demasiadas cosas En sí la cabeza está perfecta, o sea se parece mucho, mucho, se parece demasiado Queremos ver como quedó Bueno vamos con otro seguidor, se llama Sebastián Pro Y esta persona está escribiendo en inglés O sea yo casi no sé inglés, pero ahí pues le respondí bien Aquí nos manda como ven en pantalla, nos manda que puso ya el circuito de mover los ojos También imprimió ojos impresos O bueno Está demasiado bien, o sea se ve muy bien trabajado No sé pues si ya tenga la cabeza lista Vamos a decir un video de los circuitos LED Para que de arriba lo vamos a estar dejando Y para que vayan y miren Como fue que hicimos el circuito LED Es muy fácil, es sencillo No es tan complicado Aquí vemos que ya está alumbrando los ojos Se ve muy chingado Uff, aquí nos manda que ya se está moviendo O sea le metió melo ahí, le metió bacano en ese pedacito Está hasta chinga Y ya, ya no nos dice nada más Y pues Sebastián Pro Está demasiado bien 10 de 10 Está una chinga ese mecanismo Queremos ver el avance ya pues de la máscara Bueno, otro suscriptor nos manda Una foto de Springtrap Se llama Brian, el parcero Como pueden ver ahí en pantalla Máscara Una foto de donde hizo la mandíbula El movimiento de la mandíbula pues Y a él le queda demasiado bien Queda bien ajustado a la cabeza Queda proporcional a la cabeza Solo que hace falta un poco más de resistencia Pero en la forma, en como va Está muy bien Demasiado bien trabajada Queremos ver el avance Bueno muchachos, aquí seguimos con otro suscriptor Se llama El Pana Miguel Él tiene un canal de YouTube Y está haciendo a Witt de Leboni Está muy bien trabajada Sí Está demasiado bien Ahí muestra como se mueven las orejas A lo largo, miren que se la pone La pone Se trata de mover la mandíbula La de Witt de Leboni Quedó muy bien trabajada De la chinga que hiciera todo el traje Bueno muchachos Aquí nos mandó una foto Benja XD Como lo ven en pantalla es Foxy Está Foxy sentado O sea Foxy está Demasiado bien trabajado Él tiene como un cable blanco Es para que la cabeza no se caiga No es un disfraz Como él me dijo Es un disfraz Es como digamos un prototipo O un animatrónico en sí O sea está demasiado bien trabajado No sé cómo sea Si ya le pintó los pies Cómo lo tiene ya ahora Pero está demasiado bien Felicitaciones ahí muchachos Ustedes tienen demasiado talento Snacks2 Es otro suscriptor Que nos mandó La cabeza de Spring Bonnie En verdad quedó muy chinga Con mi melano Ahí podemos ver Pues la mandíbula quedó un poquitico grande Pero en sí Está demasiado Muy bien trabajada También le detallaría Que los ojos quedaron chiquitos Pero no sé Si él ve por ellos O ve por abajo en la boca Pero quedó Bien bien trabajado Quedó muy chinga ¿Qué tipo de tela es ese? Está Está muy chinga Ah y abre la mandíbula Ah y se queda suspendida Véngelo eh Está buena Sé muy chinga Bueno muchachos Como ustedes pueden ver Gracias a Dios Ya aumentamos pues la calidad De los videos Ya vamos a ir haciendo Más videos así Con esta calidad No sé pues Si lo noten Obviamente pues Yo creo que si se va a notar Un poco Pues agradecer a ustedes muchachos Porque este sueño Se está haciendo realidad Y yo los bendiga mucho En verdad Y bueno muchachos Hasta aquí Termina el video Entonces espero que les haya gustado mucho Espero también que los otros suscriptores Nos manden las fotos Igual Brandon me dijo que Que estaba por mandarnos Por el correo Pero pues el correo nunca llegó Entonces espero pues Que Más participación de más suscriptores Eso es Más participación Y pues que manden sus cosplays Para estar reaccionando Para que todos acá Somos artistas Todos tienen su talento Su talento Y le están metiendo melo Vean Están demasiado bien trabajados Todos los clubes que hemos visto por ahora Están demasiado bien Entonces Dios los bendiga muchachos Nos vemos en la próxima Y Hasta luego Hasta luego